¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mataste a mi esposa. Tal vez lo hice. Pero no importa si la reina perra te quiere en la pista, nadie deshonra la hermandad y vive. ¡Agáchano! Te volaré la cabeza. ¡Niño, Inversi! ¡Niño, Inversi! No, Inversi! No, Inversi! No, Inversi! ¡Niño, Inversi! ¡Niño, Inversi! Yo también. Yo también. Buenas a ti.